Entraste en el espacio de Expertas Seguros, un lugar donde tu tranquilidad está asegurada. Elegiste respiración y meditación. ¿Sabías que la meditación es muy beneficiosa para nuestra salud? 20 minutos de meditación al día tiene un impacto muy positivo en nuestro día a día. Te invito a que te relajes unos minutitos con esta meditación y respiración. Para respirar vamos a arrancar con las manos en el pecho y vamos a hacer inhalaciones profundas. Inhala, retene el aire y exhala por nariz. Una vez más, inhala, retene. Inhala, retene el aire y exhala por nariz. Voy a hacer un conteo. Inhala por 2, 3, 4, retene. 2, 3, 4 y exhala. Inhala, 2, 3, 4, retene. Y volve a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5, retene. 1, 2, 3, 4, 5 y exhala. 1, 2, 3, 4, 5 y exhala. Agregamos un segundo más. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y exhala. Esto fue una mini meditación guiada. Espero que te haya gustado y que disfrutes tu día. Y加one Sinton. Así es. Tres timo.